Hola neuronas verdes, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que en el CEDREAC nos gustan mucho las redes y trabajar en red. Y hoy os vamos a presentar otra de las redes de las que el CEDREAC forma parte. Es la red europea EIONET, la red europea de información y observación del medio ambiente. Y lo vamos a hacer desde Madrid, desde la sede del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Conectadas? ¡Conectamos! Aquí estamos con Rafael David, que es miembro del punto focal nacional de la Agencia Europea de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que nos va a intentar explicar en qué consiste la nación. Buenos días Alfonso. La red EIONET se enclava dentro de un organismo europeo que se llama la Agencia Europea de Medio Ambiente, la cual a través de un reglamento se creó en 1990 y empezó a ser operativa a partir de 1994. La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene como misión principal ser el mayor repositorio de datos ambientales de Europa. Su espectro es para el europeo, es decir, no solo incluye a la Unión Europea, es un organismo que está muy vinculado a la Comisión Europea, ya que evalúa los datos ambientales de los Estados Unidos, pero no solo de ellos, sino de otra serie de países. En total, 39 países. La Agencia coordina esta red EIONET. La red EIONET está compuesta por puntos focales nacionales de los 39 países y tiene unos centros temáticos europeos, los cuales gestionan una serie de temáticas ambientales principales y estratégicas. ¿Por ejemplo, qué tipo de temática? Bueno, las temáticas de los centros temáticos europeos son, como he comentado, pilares básicos ambientales, es decir, la contaminación del aire, el ruido, el cambio climático. Son seis en total y no son organismos públicos como tales, como nosotros podemos identificar un ministerio, un instituto, sino que se trata más bien de consorcios, bien de universidades, de institutos, de centros de investigación, los cuales cada periodo de tiempo, cada X años, pues renuevan su propuesta y son seleccionados por parte de la Agencia. ¿Cuál es la relación que tiene la Agencia con la red EIONET? Pues principalmente coordinando. O sea, lo que hace la Agencia Europea de Mediamente es coordinar esta red EIONET. Y como he comentado, pues está formado por los centros temáticos europeos y los puntos focales nacionales. Encontramos en cada país miembro de la Agencia Europea de Mediamente su centro nacional de referencia y la Agencia, a su vez, hace reuniones de esos centros nacionales de referencia. Si subiésemos un escalón por encima, estarían los puntos focales nacionales y por encima de ellos estarían las reuniones del Consejo de Administración, que está presidido por el director de la Agencia. Esta sería la estructura europea. Dentro de cada país, pues se hace un espejo de esta red EIONET. Es decir, cada país pues tiene sus centros nacionales de referencia que acuden a estas reuniones. Los centros nacionales de referencia, al igual que los ETCs, se distribuyen por temática. Pero no solo incluye estos temas estratégicos que incluyen ellos los ETCs, sino que incluyen otras temáticas, pues como puede ser la publicación, hay un centro nacional de referencia de Estado de Medio Ambiente y la Agencia conforma esta estructura que es espejo en los Estados miembros. España, por su estructura, no solo cuenta con CNR, sino que cuenta con puntos focales autonómicos también. Por lo tanto, la red EIONET en España tiene centros nacionales de referencia, los CNR denominados así, y los puntos focales autonómicos. Y en relación con los centros nacionales de referencia, lo mejor es que alguien de un centro nacional de referencia, entonces, ¿de qué hago? Ah, sí, yo creo que podríamos probar con una persona que sea un centro nacional de referencia, ¿sí? Sí, es una buena idea. Pues la magia de tiene. Sí. Blanca Ruiz, que está con nosotros, nos va a comentar un poco, pues, cuál es su trabajo dentro de la red ETCs. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Yo os voy a contar un poquito de qué es y a qué nos dedicamos dentro del Centro Nacional de Referencia de Biodiversidad y Ecosistemas. Normalmente los CNR en España son las instituciones nacionales de recuperación y prestigio. En nuestro caso, somos un órgano colegiado. El órgano es el Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que está regulado dentro del propio Real Decreto que regula este inventario. ¿Quién está dentro del comité? Pues están todas y cada una de las 17 comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas. También están los ministerios que tienen competencias en las materias, vamos a decir, de naturaleza en general, pero de ecosistemas terrestres, tanto forestales como los humedales, los ecosistemas marinos. También están las instituciones científicas, pues contamos con la ayuda del CSIC y de algunos de sus órganos, como el Museo de Ciencias Naturales, el INEA, y también están nuestros compañeros del Patrimonio Geológico, que no hay que olvidar que está dentro del Patrimonio Natural, como es el Instituto Geominero de España. Trabajamos de manera colegiada, tomando las decisiones un poco coordinadas. Y como nosotros pertenecemos a la Agencia Europea, pues nuestro principal objetivo es tener los datos, según nos están diciendo siempre, desde la agencia. Los datos tienen que ser objetivos, tienen que ser fiables, pero sobre todo tienen que ser comparables. Y por eso dentro del comité trabajamos muchísimo en la normalización de la información, para que esta información pueda ser comparable en todo el territorio nacional. Las competencias de naturaleza están en las comunidades autónomas y tenemos que agregar esa información que nos viene de las comunidades autónomas y a su vez con esos datos tenemos que informar a la agencia, a la comisión, a instituciones europeas, que a su vez en muchos casos informa a órganos internacionales, como Naciones Unidas. Entonces estamos siempre muy preocupados porque esos datos que se utilizan se conviertan en información, se conviertan en conocimiento, para la sociedad y para nuestros políticos, también tienen que tomar decisiones en base a ese conocimiento. Entonces, ¿cómo transformamos datos en información? Pues siguiendo el espejo que nos marca la Agencia Europea de Medio Ambiente. Elaboramos indicadores. La agencia tiene su set de indicadores de biodiversidad, que los conocemos como SEBI, y nosotros estamos haciendo más o menos esos indicadores a nivel nacional, pero siempre con los mismos datos que maneja la agencia, para que así nos hagan más o menos los mismos resultados y no ser incoherentes. Ahora, estos últimos meses hemos trabajado mucho con los famosos objetivos de desarrollo sostenible, que también tienen sus indicadores para medir el grado de aplicación de estos objetivos, pero siempre con los mismos datos, intentando utilizar los mismos datos y la misma metodología de la duración de esos indicadores. Y trabajamos muy mano a mano y estrechamente con nuestros compañeros del punto focal, porque nos tenemos que retroalimentar. No podemos trabajar de manera individual, y eso significa muy bien que formamos parte de una red, ¿verdad? Cada país tiene su espejo de red Tionet dentro de su territorio. En función de cuál es la distribución, la estructura administrativa de cada país, pues existe una serie de peculiaridades. Y España, por supuesto, debido a nuestra estructura administrativa, pues necesita, digamos, un soporte añadido a parte de los centros nacionales de referencia. Por ejemplo, si nosotros tuvimos un país como Francia, que es un país estatal, Francia tiene sus CNRs y tiene su distribución centralizada a través de su estado. Sin embargo, España, como lo conocemos, tiene una distribución administrativa por comunidades autónomas y, por tanto, es necesario crear puntos locales autonómicos. Por tanto, tenemos en España 17 comunidades de sociedades autonómicas y tenemos 19 puntos focales autonómicos. Y yo creo que, si yo pudiese explicar cómo es un punto focal autonómico, posiblemente se me olvidarían muchas cosas. Así que lo mejor es que, igual que hemos hecho con un CNR, pues contar con un punto focal autonómico, en este caso de Cantabria, para que nos cuente cuál es su experiencia dentro de la red Tionet. Pues efectivamente, curiosamente, el CIMA también es miembro de la red Tionet, es punto focal autonómico dentro de la red Tionet a nivel nacional. Y lo que hacemos básicamente es compartir datos y hacer llegar al Ministerio toda la información que se nos requiere. Uno de los trabajos que más relevancia tiene y que más trascendencia mediática también tiene, en cuanto a difusión se refiere, es el perfil ambiental de España, que se publica anualmente. Y hay un apartado que es de fichas autonómicas, de información de datos autonómicos, y lo que hacemos nosotros es colaborar con el Ministerio para complementar. Otro tipo de información que hacemos desde el punto focal autonómico es dar complementación a las encuestas que se nos remiten desde el Ministerio también en relación con el nodo de cumplimiento de la Ley 27-2006, que como sabéis, es la Ley de Acceso a Información Ambiental. Y bueno, básicamente lo que hacemos es eso. Se nos pide información, la recopilamos de forma normalizada según se nos pide, se integra los datos y se elabora el informe. Y esa es básicamente la estructura que tenemos. También es muy importante indicar el papel evaluador de los datos de la agencia y se refleja en los informes que realiza la agencia. La agencia realiza un informe básico cada cinco años, que se llama SOE, que en sus siglas en inglés significan Informe del Estado del Medio Ambiente, en el que cada cinco años indica cuál es el estado del medio ambiente y hace este periodo, esta frecuencia cada cinco años, para que podamos tener una perspectiva, un análisis sobre ellos mismos y ver cómo va evolucionando el medio ambiente en Europa. Además de estos informes, contamos con otra serie de informes, es decir, por temáticas de calidad del aire, de ruido, de aguas continentales, medio marino, una serie de ellos. Y además tiene otra serie de informes, que son informes, por ejemplo, de temáticas con prospecta y análisis. Porque realmente la Agencia Europea del Medio Ambiente tiene también un valor de informar, no solo de recopilar datos que vienen por normativa, evaluarlos y luego mostrarlos a la Comisión Europea. No solo eso, sino que también recoge una serie de datos que no son obligados por normativa y todos estos datos se reflejan muchas veces, en numerosas ocasiones, en informes. Por ejemplo, informes como el Signals, que te indica una serie de temáticas, cuáles son los principales valores, cómo se están cambiando estas temáticas a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. O, por ejemplo, el informe sobre tendencias globales, que ellos llaman Global Megatrends, que van indicando una serie de circunstancias que pueden afectar al medio ambiente y que a lo mejor, a través del estudio de una temática en sí concreta y no con una visión más global, pues podríamos perdernos cierta información. Toda esta información, toda la información que recibe la Agencia Europea del Medio Ambiente, los países la cargan a través de una estructura que se llama Repornet. Es una estructura informática que se llama Repornet, que es lo que hace que lleguen estos datos a la Agencia Europea del Medio Ambiente. Muy interesante. Una gran estructura, un gran problema de información, con el objetivo de informar, no solo de informar, sino también de transmitir. Sí. Para que tanto la ciudadanía, como sobre todo también las administraciones, luego se conviven decisiones también, en función de los resultados. Sí, sí, vamos a ver. La Agencia Europea del Medio Ambiente, sin duda, uno de sus principales objetivos es influir a nivel político. Por eso la Comisión Europea tiene ese vínculo tan estrecho con la Agencia Europea. Y por eso, puntos locales nacionales deberían de tener también esa vis de influir políticamente con este tipo de datos a la hora de su análisis y luego poder ver cuál puede ser la posible evolución. En resumen, la Agencia Europea del Medio Ambiente es un repositorio principal ambiental europeo que tiene una repercusión a nivel mundial, ya que sí que forma parte de otros foros y se le reclama en otros foros de información ambiental debido a que Europa tiene un bagaje muy fuerte, muy potente sobre la información ambiental en sí. y lo que hace es gestionar esta información, evaluarla, para que tengamos los datos, los datos oficiales lo más actualizados y lo más fidedignos posible de que surgen de los países. Para concluir, pues os podéis hacer una idea de cómo es la red de ONT en España. Es decir, no deja de ser un espejo de la red de ONT en Europa, pero nosotros tenemos añadido el tema de las comunidades autónomas, que como ya lo ha comentado Alfonso, pues tiene una relevancia no solo dentro de la elaboración del propio perfil ambiental, sino de la información que intentamos centralizar a través de las comunidades autónomas y en el que entran en esta coordinación tanto los CNRs como el punto focal internacional. Y bueno, la red de ONT en España todos los años tiene una reunión actual, que precisamente vais hoy y vaya. Pues yo creo que vamos a llegar tarde. Pues no, vamos. Venga, vamos. Pues mira, ya hemos llegado a la reunión y precisamente estoy aquí en la red de ONT contando nuestro canal de sinapsis ambiental. A ver si poco a poco conseguimos que la sinapsis ambiental se haga cada vez más grande. Adiós, neuronas verdes. ¿Conectadas? ¡Conectamos! Cuando vayas de compras no cometas abuso Dile adiós a las bolsas Plástico de un solo uso Son perjudiciales No seas iluso Matan animales No seas obtuso Vas a ver